Viernes, 22.15 Hace un par de cabos y todo me lleva a Lautaro Que el marido de Rita es el de... No quiero estar más en la 1 Está mi hermano y le encanta meter la nariz donde no debe Hay que tener cuidado, debe estar protegido ¿Pero protegido por quién? Voy a tener que salir al laboratorio para buscar la mercadería Está bien que hayas desconfiado de mí Si es Bruno, no está ¿Y te gusta este? ¿Me gusta? Sí Me parece que Rita es buena gente Y nuestro hijo se encariñó con ella y ella se encariñó con él Demasiado encariñada, te diría La verdad que a mí me molestó Pero se ve que a vos te encantó, mi amor Necesito saber que estás bien ¿Por qué usted se preocupa tanto por mí? No puedo evitarlo La 1.5.18 Viernes, 22.15 Por el 13